Bo Jackson nació para ser un estrella y antes de cumplir 25 logró lo que muy pocos se convirtió en deportista profesional por cuenta doble con los Raiders de Los Ángeles y los Royals de Kansas City. Todo empezó en 1985 cuando ganó el trofeo Heisman como mejor jugador de fútbol americano colegial. Luego llegó una primera selección del draft y la negativa para jugar con los Buccaneers de Tampa Bay. La paciencia de Jackson valió la pena justo un año después. Bo firmó con los Raiders de Los Ángeles y lo demostró todo, repartiendo su talento entre los jardines de la MLB y la NFL. Y de inmediato fue reconocido como un atleta de élite. Han pasado más de 30 años desde su debut y hasta ahora no hay humano capaz de alcanzar su récord. Bo Jackson es el único jugador en toda la historia en ser nombrado All-Star en ambos deportes profesionales. En solo tres años Jackson sumó más de 2.700 yardas en la NFL hasta que una grave lesión truncó su carrera como corredor. Pero el sueño al bate se mantuvo intacto por casi una década. En el diamante Bo conectó más de 140 cuadrangulares y demostró que su leyenda no conoce límites. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los videos que tenemos para ti.